Románticos y con sabor Que bonito fue conocerte Nos cruzamos por la suerte del destino Que no avisa solo llega de repente Que bonito que se siente Es muy raro, diferente Y es la vida la que quiso que yo pueda conocerte Tal vez por casualidad Nos tuvimos que encontrar Y allí todo iba a empezar Por eso quiero cantar Y te amo cada día más Te extraño cada día más Tú piensas que esto no es verdad Y yo muriendo de ansiedad Y te amo cada día más Te extraño cada día más Tú piensas que esto no es verdad Y yo muriendo de ansiedad Acércate para allá Que voy para Santiago y Tucumán En bici Obvio Qué bonito que se siente Es muy raro, diferente Y es la vida la que quiso que yo pueda conocerte Tal vez por casualidad Tal vez por casualidad Nos tuvimos que encontrar Y allí todo iba a empezar Por eso quiero cantar Y te amo cada día más Te extraño cada día más Tú piensas que esto no es verdad Y yo muriendo de ansiedad Y te amo cada día más Te extraño cada día más Tú piensas que esto no es verdad Y yo muriendo de ansiedad Suavecito con sentimiento Y te amo cada día más Y tú piensas que esto no es verdad Y te extraño cada día más Y yo muriendo de ansiedad Ahí tenés Ahí tenés Ahí tenés Y yo muriendo de ansiedad Vale Un minuto Gracias.